¿Quieres ser autosuficiente y poder crear tus propios productos sin depender de la estación espacial? ¿Quieres aprender todo sobre la extracción de minerales y de gases? Pues este es tu video indicado. Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les enseñaré a cómo ser autosuficientes en No Man's Sky para conseguir los productos principales por ustedes mismos. Y también a cómo ganar dinero, porque este método también sirve para obtener productos bien caros. Así no tendrán que depender de la estación espacial para tener que comprar todos los productos que ustedes quieren. Y así no gastar dinero en comprar productos, como ya dije, en la estación espacial, sino que ustedes los sacan de sus propias granjas. Ahora sí, comenzamos con esta guía. Pero antes que nada te pediría si te puedes suscribir, darle like, compartir el video y dejar tu comentario. Créeme que me ayudaría mucho. Ahora sí, comencemos. Las cosas que necesitamos para poder crear nuestra propia granja o mina de extractor de minerales y de extractor de gases, se consiguen en la anomalía espacial. Lo primero que tenemos que conseguir son los planos para generar energía de cualquier manera. Pueden ser con placas solares y baterías, o pueden ser con extractores de energía electromagnética. Si quieren una guía completa de electricidad, déjenos en los comentarios. También necesitamos los extractores de minerales, los extractores de gases y el almacenamiento. Todo eso lo podemos conseguir, como ya dije, en la anomalía espacial en el sector de descubrir nuevos objetos para la construcción. Lo conseguimos a partir de datos recuperados, que podemos conseguir observando por el visor de análisis. Y se nos aparecerá de vez en cuando una de estas pequeñas anotaciones que dice tecnología recuperada, que tendremos que excavar y conseguir de esta manera. Necesitarás unos 30 o 40 de estos para poder conseguir el extractor de minerales, el extractor de gases, el almacenamiento de los productos y opcionalmente la energía para alimentar nuestra granja, nuestra mina. Ya teniendo los planos comprados, nos vamos a cualquier sistema al azar y analizamos con el escáner de la nave los planetas. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera vemos los productos que podemos extraer del planeta. Cuando escaneamos un planeta, nos aparece una serie de productos en una pequeña etiqueta. En esa pequeña etiqueta aparecen, como ya dije, los productos que hay para extraer o los productos que hay en ese planeta. Por ejemplo, puede haber planetas que haya cobre, otros que haya ferrita imantada, otros que haya metal oxidado. Hay muchas opciones. Entonces, si vamos a un planeta donde haya metal oxidado, vamos a conseguir una mina de metal oxidado o de los tres productos que haya en ese planeta. Por eso te recomiendo bien analizar el planeta y decir, bueno, quiero una granja, una mina de esto, así que escaneamos el planeta y tenemos que ver los productos que hay. En este caso, quiero una mina de metal oxidado. ¿Por qué? Ya lo veremos. Así que vamos a este planeta de acá. También me olvidé decirte que necesitas el dispositivo de inspección para poder observar los centros de minería, o mejor dicho, los lugares donde puedes minar, donde haya una densidad más grande de minería. Para eso vamos a la anomalía espacial, al apartado de armas, y a conseguir por nanites el dispositivo de inspección. Si necesitas nanites, te dejo este video de acá. Instalamos en nuestra multiherramienta el dispositivo de inspección, que nos permitirá, al entrar al planeta, tener más opciones, además del simple visor de análisis. Como ves, al instalar el dispositivo de inspección, tendremos estas tres opciones, que son electricidad, minería y extractor de gases. Y esas tres opciones nos permitirán buscar en ese planeta, vaya la redundancia, lugares donde poner, donde absorber energía electromagnética, lugares donde hay una densidad más grande de productos de minería, o un lugar donde absorber gases de diferentes tipos, con el extractor de gases. Entonces, como venimos buscando un mineral, como es el metal oxidado, ponemos la opción de minerales, y empezamos a buscar. Los diferentes cúmulos de minerales tienen diferentes tipos de clases, es decir, desde clase C hasta clase S. Dependiendo de la clase, es la densidad que va a tener ese cúmulo de minerales, ese mineral, ese centro de minería. Si es clase S, va a tener una densidad máxima del 90 al 100%. Si es clase C, posiblemente tenga una densidad máxima del 40%. Entre más densidad haya, más se podrá extraer de ese lugar. Así que, con el dispositivo de inspección en la opción de minería, buscamos un lugar donde minar metal oxidado. Como vemos, nos aparece un cúmulo de minerales de clase S, así que lo seguimos hasta analizarlo. Y sorpresa, es de metal oxidado. Te recomiendo poner la base un poquito más alejado del punto central de minería, para así no bloquear el punto más denso de minerales, para así poner allí los extractores. Ponemos la computadora base, creamos nuestra base y empezamos a construir. Te recomiendo poner placas de madera, que no afectan en nada a la extracción, y te hace quedar mucho más bonito, más ordenado, los extractores de minería. Para construir un extractor de minería, necesitas 5 placas de metal y 100 de metal cromático. Por lo cual, te recomiendo tener muchos de estos minerales, de estos materiales, que puedes comprarlos en las estaciones espaciales. Así que los construimos y podremos ver que necesitan energía. Así que, buscamos una fuente de energía y los conectamos. Ya saben, si quieren una guía de electricidad, déjenlo en los comentarios. Los conectamos y vemos que empiezan a funcionar. Cada uno extrae aproximadamente 500 por hora. Porque estamos en una mena de metal oxidado de clase S. Si estuviéramos en una de clase A o de clase C, extraeríamos mucho menos. Al entrar a observar el extractor de minerales, podemos ver varias cosas. Como dije, la cantidad de producción por hora, 457 de metal oxidado por hora. Podemos ver la clase que es, clase S, las cosechas que son de metal oxidado, la densidad que es del 74%. Y también podemos ver el almacenaje total, que es el almacenaje que tienen en total el cúmulo de extractores de minerales que, per se, tienen un almacenamiento interno. Pero podremos agregarle almacenamiento extra con lo que compramos en la anomalía. Y también el índice de extracción de la red. ¿Qué son estas dos cosas? Pues cuando conectamos con el cable de suministro, los conectamos con el cable de suministro, los extractores de minerales juntan su producción para producir en masa. Es decir, el almacenamiento y la producción en masa lo podremos ver en la parte derecha, que producen 2510 por hora. En la producción independiente lo podremos ver en la parte del medio. Y a la vez podremos ver el almacenaje total, que es 4500 de almacenaje. Eso agregándole, claro está, el depósito de suministros, que es donde almacenaremos nuestros suministros. Así que, como dijimos, tenemos que conectar todos los extractores de minerales con un cable de suministros para que así produzcan en masa. Y también podremos construir almacenamiento de minerales para conectarlos con el cable de suministro y así tener mucho más almacenamiento. Cada uno de estos almacenamientos de minerales contiene 1000 unidades de almacenamiento que nos van a servir, vaya la redundancia, para almacenar nuestros productos extraídos. El almacenamiento de productos cuesta construir 10 de placas de metal, que lo puedes conseguir fácilmente con ferrita. Ya con esto simple, ya tienes una granja, una minería ya construida. ¿Pero qué tenemos que hacer para ser autosuficientes, ya que estamos extrayendo metal oxidado? Pues simple, construimos, construimos una refinería y al refinar metal oxidado, obtenemos ferrita. Y así de fácil, no solo tenemos una granja de metal oxidado, sino una granja de ferrita. Ahora, eso no es lo único que se puede hacer. ¿Qué tal si queremos una granja que extraiga ferrita imantada? Tendremos también una granja de ferrita pura, porque podremos refinar la ferrita imantada para crear ferrita pura. Hacemos lo mismo y ya tengo aquí la base de la ferrita imantada. Y como pueden ver, extrae mucha ferrita imantada y la podemos refinar en las refinerías que construye aquí. Y así crear mucha ferrita pura. Y con estas dos granjas, una granja de metal oxidado y una granja de ferrita imantada, tenemos granjas para crear ferrita imantada, ferrita pura y ferrita. Solamente con dos granjas. Así es la eficiencia de ser autosuficiente en No Man's Sky. Literalmente, dos granjas para poder crear más de tres productos. Ahora, esa no es la única opción. También podemos crear granjas que hagan productos caros, pero también que hagan metal cromático de manera alocada. Vamos a un sistema que sea de los colores, que tengan colores. En este caso, que contengan indio. Y podemos ver que este planeta tiene indio activado. Hacemos lo mismo, construimos una pequeña granja, unos pequeños extractores, les colocamos energía, los conectamos con los cables de distribución de productos, les ponemos almacenamiento y listo. Tenemos indio activado. ¿Sabes cuánto cuesta el indio activado? Cuesta 900, casi 1000 unidades cada uno. Es un producto muy, muy, muy caro. ¿Pero sabes qué más se puede hacer con este producto? Refinarlo para hacer metal cromático. Y así tenemos una granja, no solo para ganar dinero, sino de metal cromático. Esto no solo pasa con las minerías, con el extractor de minerales, sino también con el extractor de gases. Podemos tener una granja de carbono. Hacemos lo mismo, ya que funcionan de casi una manera muy igual con los gases, con el extractor de gases. Pero esta vez tenemos que ir a un planeta que obviamente tenga oxígeno, que tenga atmósfera. Y en vez de poner en el dispositivo de inspección el modo de minería, ponemos el modo de gases, la nube que aparece allí. El extractor de gases cuesta lo mismo construirlo que el extractor de minería. 100 de metal cromático y 5 placas de metal. Así que es lo mismo y también se pueden almacenar sus productos en los centros de almacenamiento. Así que es lo mismo que crear una granja de minería de minerales. Vaya la redundancia. Encontramos nuestro centro de gases de oxígeno, construimos nuestra minería de gases allí, nuestros extractores de gases allí. Hacemos lo mismo que con la minería. Y ahí tenemos un extractor de gases. ¿Pero sabes qué podemos hacer con eso? ¿Con ese oxígeno que se extrae? Sí, carbono. Y ahí tenemos también una mina de carbono. Y así somos más autosuficientes. Recuerda siempre construir una refinería, sea mediana, grande o pequeña, en tus granjas, en tus minas para poder hacer este proceso mucho más rápido sin tener que agarrar tus productos e ir a otra base donde tengas una refinería. Este método para ser autosuficiente en No Man's Sky es muy ideal, ya que tiene los productos principales, oxígeno, carbono, los tres tipos de ferrita, un método para ganar dinero con el indio activado y metal cromático. Los productos más importantes del juego los tienes infinitamente y de una manera muy segura sin necesidad de ir y comprarlos en una estación espacial. Tú dices, ah, necesito este producto. En vez de ir y gastar dinero, puedes ir a tu granja y recolectarlos de allí y ser autosuficiente. Espero que les haya gustado esta guía para ser autosuficientes. Quería enseñárselas ya que hay mucha gente que me ha pedido métodos para conseguir los productos mucho más rápido. Así que les dejo este, que es para ser, como ya dije y ya he dicho muchas veces, autosuficiente. Ahora sí, me retiro. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!